Gracias Nicol, así es, cuando son las 6 de la mañana con 25 minutos, tenemos a quien tú mencionabas, el invitado especial de la mañana, a quien a propósito de todo lo que estamos viendo, yo quiero iniciar la entrevista hablando sobre estas imágenes, sobre lo que se ha vivido en Santa Cruz de la Sierra, sobre todo este movimiento, sobre las empresas que se han visto dañadas y sobre lo que dice el gobierno con respecto a las movilizaciones. Bienvenido, buenos días. Gracias, buenos días. Obviamente todos nosotros rechazamos cualquier hecho de violencia, las manifestaciones por la democracia, las manifestaciones pidiendo resposte al 21F, siempre deben ser pacíficas. Pero también lo quiero decir claro, todo esto tiene clarísimos indicios de estar promovido desde el gobierno. Aquí todo indica que ha habido un grupo de gente infiltrada que ha buscado generar esta violencia. Mi lectura es que el gobierno comienza a copiar tácticas utilizadas por el chavismo en Venezuela y por Ortega, Nicaragua, donde frente a manifestaciones de estudiantes que están yendo a Pacífico hacia la plaza principal, de pronto aparece un grupo que agrede a quienes están en un piquete de huelga que defienden el 21F. No tendría sentido que los estudiantes que están defendiendo el 21F agregue a quienes también defienden el 21F. Obviamente también nos llama la atención el hecho de que, así como todos los días anteriores, había un buen resguardo policial en las puertas del Tribunal Departamental Electoral, justo a las horas en las cuales suceden estos hechos, había desaparecido el resguardo policial. Creo que el gobierno, en su desesperación de no tener argumentos frente a la población boliviana para posicionar la idea de que Evo Morales y García Linera pueden ser candidatos, quiere manchar, quiere contaminar con estas violencias generadas por ellos mismos las manifestaciones por la democracia. El representante de la Universidad Mayor de San Andrés, Don Waldo Albarracín, el rector de esta Casa de Estudios Superiores, decía que básicamente son infiltrados. Inmediatamente se genera una respuesta por las redes sociales y es Gabriela Montaño, la presidenta de Senadores, quien dice que son básicamente vándalos, que son violentos, aquellos que están dentro de este partido, que están dentro de todo este movimiento en las plataformas. Bueno, que son violentos y que son vándalos, no hay duda, el tema es de dónde salen. Había algunos que incluso están en las fotografías de un medio de comunicación, el periódico Leber, que tienen tatuado aquí la imagen del Che Guevara en la espalda. ¿Quién tiene las juventudes guevaristas en sus filas? El más. Entonces, está claro que hay muchos indicios que indican de que aquí han decidido ir por la violencia para imponer, quizás para amedrentar, de que la población no se manifieste en contra de 21F y para tratar de seguir imponiendo, aunque sea a la fuerza, aunque sea por este tipo de tácticas copiadas de Venezuela y Nicaragua, estas dos candidaturas inconstitucionales e ilegítimas. Y en el fondo, ¿de quién es la culpa de la tensión que está viviendo Bolivia? ¿De quién es la culpa de la división, de la confrontación? De dos personas y un partido. Morales y Garcías que quieren prorrogarse indefinidamente en sus cargos. Y un partido, el movimiento socialismo, que quiere seguir usufructuando de ese poder más allá de lo que la ley le permite. Ellos podrían seguir en las elecciones con otros candidatos, sin embargo, quieren acomodar el lugar, imponer al presidente y vicepresidente en lo que los hechos ya buscan es la reelección indefinida para seguir permanentemente en el poder. Algunos asambleístas decían que todo esto no hubiera sucedido si se hubiera respetado lo que pasó el pasado 21 de febrero del 2016. Eso es absolutamente cierto. Y por eso ayer, como Bolivia dice no, hemos presentado más de 100.000 impugnaciones ciudadanas a las candidaturas de Morales y García Linera ante el Tribunal Supremo Electoral. Hemos estado justamente a las 8 de la noche en la Plaza Avaro, aquí en la Ciudad de La Paz. 100.000 adhesiones recibidas en tan solo 10 días. Eso muestra cómo la ciudadanía está indignada, cómo la ciudadanía quiere expresarse, quiere ser parte de estas impugnaciones. Y creo que aquí hay una solución, y es que el Tribunal Supremo Electoral aproveche estas impugnaciones para corregir sus actuaciones, para ajustarse a la Constitución, para respetar el resultado de un referéndum que ellos mismos organizaron y cuyos resultados ellos mismos certificaron. Si aprovecharan las impugnaciones ayer, inhabilitaran estas candidaturas y le dijeran al MAS, señores, ustedes participan en las elecciones, pero con otros candidatos, el país claramente. Primero se pacificaría, desaparecerían estas tensiones, y Bolivia se alejaría del peligro de lo que se llama la ruptura del orden constitucional, que es cuando un gobierno ya ejerce el poder fuera de la Constitución. Candidato, con respecto al tema de lo que ustedes han presentado, según la reglamentación que tiene el Tribunal Supremo Electoral, serían solamente los militantes del MAS quienes podrían inhabilitar o impugnar en realidad al binomio Evo Álvaro. Es una situación fija interesante, y usted lo dice muy bien, según la reglamentación. Pero arriba de los reglamentos están las leyes. En la ley de organizaciones políticas no hay ninguna restricción a los ciudadanos para poder realizar impugnaciones. Y por el contrario, en la ley de régimen electoral, que es la norma marco, la ley madre de todos los procesos electorales, claramente en los artículos 207 y 208, donde se regula el procedimiento de impugnación, el único requisito que se demanda para que alguien presente una impugnación es ser ciudadano boliviano. Entonces, nosotros hemos realizado esta campaña de Yo Impugno con la plataforma Bolivia Dice No, que apoya nuestra candidatura, justamente basado, primero, en la Constitución, cuyo artículo 168 está vigente, y dice que nadie puede reelegirse por más de una vez de forma continua. Y en la ley de régimen electoral, que está por encima de ese reglamento, que dice que lo único que hace falta es ser ciudadano boliviano. Y si uno considera que hay una persona que no cumple con la Constitución, puede presentar la impugnación ante el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Supremo Electoral debiera responder, obviamente, ajustando a la Constitución cualquier candidatura. Después de estos memoriales que ustedes han presentado, ¿qué sucedería en el caso de que el Tribunal Supremo Electoral no dé luz verde a lo que ustedes han dado a conocer y que todo continúe de manera regular? Bueno, primero veamos qué sucede, veamos cómo respondan. Ellos van a tener que fundamentar jurídicamente y van a tener que ser responsables, porque el gran problema, y yo no sé si estos vocales se dan cuenta, es que el movimiento socialismo no va a estar en el poder para siempre, y que ellos van a tener que ser responsables si emiten resoluciones en contra de la Constitución, si se vuelven cómplices de un golpe a la Constitución, si se vuelven cómplices de una ruptura del orden constitucional. Obviamente, algunas cosas iban a suceder si ellos no dan curso a estas cosas, y es que, lamentablemente, la credibilidad del Tribunal Supremo Electoral va a continuar hecha añico. La confiabilidad en el proceso electoral va a desaparecer. La legitimidad de quienes hoy nos gobiernan, Morales y García, frente a la situación de que se apartan de la Constitución, obviamente que también se pierde toda la legitimidad. Entonces, vamos a tener un pueblo cada vez más alejado de las instituciones, una democracia cada vez más golpeada. Le consulto esto porque usted se echó presente con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, han presentado esta documentación que corresponde con respecto a lo que está pasando en el país, pero dentro de esto se maneja también el artículo 23 del Pacto de San José, y hay diferentes opiniones con respecto a la interpretación sobre lo que dice ese artículo. Bueno, si usted lee el artículo 23, lo primero que dice, el primer inciso que tiene, habla de que los ciudadanos tienen el derecho de participar en las decisiones de los asuntos de interés público. Eso es lo que hicimos pueblos ciudadanos en el referéndum. Pero además un referéndum que no lo pedimos los ciudadanos, un referéndum que lo impuso el gobierno. Nosotros decíamos que no corresponde, bueno, lo impusieron, ellos enviaron el proyecto de ley, ellos aprobaron, me refiero al MAS, con el rodillo que tienen en el Parlamento, la convocatoria al referéndum. Ellos redactaron la pregunta, el Tribunal Constitucional aprobó la pregunta, el Tribunal Supremo Electoral, ustedes mismos deben entender aquí en archivo, emitía una publicidad donde decía, ¿qué va a pasar si gana el sí? Si gana el sí el presidente y el vicepresidente Morales y García, podrán reelegirse. Si gana el no, no podrán reelegirse. Bueno, todas esas instituciones, en el fondo han engañado al pueblo entonces. No, se han alejado de la Constitución. Al no respetar el voto, obviamente se alejan de la democracia. Y por eso nosotros, cuando fuimos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la OEA, la semana pasada, pedíamos un tratamiento anticipado, porque le decíamos, ustedes tienen que tomar conciencia que Bolivia está yendo hacia la ruptura del orden constitucional. ¿Qué significa la ruptura del orden constitucional? Ya no es los golpes militares de antes, o estaba claro que ese era un golpe militar. La ruptura del orden constitucional normalmente se da cuando gobiernos elegidos por voto popular comienzan a apartarse de la Constitución, comienzan a gobernar fuera de la Constitución. Y eso es lo que, lamentablemente, este gobierno en su ambición prorroguista, porque ya no gobiernan para el pueblo, gobiernan para sus propias ambiciones, está llevando a Bolivia. Y también las advertíamos, no permitan, por su lentitud o por no responder de forma oportuna, que Bolivia caiga en una situación de conflictividad social muy peligrosa, y mire lo que estamos viendo. Porque, obviamente, hay un estado de indignación ciudadana, hay una pérdida de confiabilidad ciudadana en las instituciones públicas, en las instituciones del Estado, en las instituciones democráticas, y todo eso puede conducir a situaciones que son peligrosas y que, lamentablemente, ya han sufrido Venezuela y Nicaragua. Usted está hablando del voto popular y algunos asambleístas del MAS referían a que, bueno, llegado el momento de las elecciones, va a ser la gente la que determine quién se queda y quién no. ¿Y acaso no fue eso lo que hicimos en el referéndum? ¿Acaso en el referéndum no votamos? ¿Acaso en el referéndum no se votó? ¿Acaso la nueva constitución, que el mismo movimiento socialismo impulsó, no recoge la democracia directa, cuyo primer instrumento nombrado en la constitución es el referéndum como una de las principales innovaciones de esta constitución? Entonces, ¿qué pasa? Todas las constituciones tienen límites al poder. Un gobierno democrático, por definición, es un gobierno que no tiene un poder absoluto. Es un gobierno que está limitado, porque está dividido el poder, porque es dividido con la justicia, es dividido con el legislativo, con el órgano electoral, y está distribuido con gobernaciones, con alcaldías, en fin. Entonces, la alternancia es parte de las garantías que nos da la constitución a los ciudadanos de que nadie se va, por así decir, eternizar en el poder, porque eso siempre le genera en autoritarismo. Y le voy a decir algo más. Desde que se comenzó a hablar de derechos humanos en el mundo moderno, siempre han sido para proteger a los ciudadanos, a las personas, a la gente común, frente a quienes ejercen el poder. Quienes violan los derechos humanos, quienes del Estado ejercen el poder. No han sido hechos, como aquí quieren hacernos creer, para proteger a quienes tienen el poder frente a los ciudadanos, frente al voto del pueblo. Por ejemplo, imagínense, todos los derechos siempre tienen un límite, y eso se recoge, parece algo simple, pero se recoge en la Convención de América de Derechos Humanos, y es que mis derechos terminan donde comienzan los de los otros. Aquí lo que básicamente nos quieren decir es que los derechos de dos personas, Morales y García, que quieren prorrogarse en el poder, está por encima de los derechos de los 11 millones de bolivianos que fuimos convocados a votar y decidimos algo que ellos mismos nos preguntaron, rechazamos la modificación de la Constitución, y por lo tanto, no se puede reelegir nadie de forma continua más de una vez. Muy bien, quiero agradecerle mucho por estar junto a nosotros y mostrarnos la percepción que tiene ahora el Partido Bolivia, dice no. Claro, de acá en adelante, habrá que esperar qué sucederá en el país, porque estamos atravesando por una situación muy delicada dentro del territorio nacional. Ha estado junto a nosotros Óscar Ortiz, y son las 6 de la mañana con 37 minutos, seguimos con Maza. Hablamos del tema, contigo Bania. ¡Gracias! ¡Gracias!